España a Esteban Guerrieri, el piloto argentino que tuvo un gran año en el Mundial de Turismo, el WTSR, que estuvo probando el GT3 de Londa hace horas nada más y ya lo estamos saludando. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, todo bien, acá ya vean que atrás mío de bien de noche. Claro, exactamente, y ya estamos en invierno, sí, es el fin del otoño en España, se viene el invierno, y tuviste una linda primavera vos esta temporada, por hablar de estaciones. Sí, 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 fue un año bastante movido, hasta cuando volví a Argentina, volví un tiempito en invierno allá, así fueron temporadas de otoño, invierno, verano, cambiadas durante el año, pero bien, lindo año, lindo año, muy lindo. Lindo año, venías de un buen año, un cuarto puesto en el campeonato de la temporada pasada, tercero este año, hasta la última fecha con chance matemática de ser campeón, terminaste ganando, realmente bastante, más que bastante, muy positivo el año. Sí, en el TCR finalmente se me dio ese fin de semana que tanto busqué, que fue un fin de semana donde pude sumar fuerte en las tres carreras, y se me dio recién en la última, llegando sexto, quinto y primero, sumando por encima de los 50 puntos, yo sabía que para llegar con chance siempre había que sumar por encima de 30, y si podía sumar 50 en el fin de semana que sumabas 50, sumabas muy bien, o por encima de 50, y cuando no se podía, había que intentar sumar 30, y bueno, tuve fin de semana que no fueron buenos por diferentes motivos, y bueno, terminamos sumando muy bien y logrando el tercer puesto en el campeonato, así que eso me dejó contento, era un objetivo con el cual iba Macao, y bueno, haber ganado Macao, imagínate que es de otro planeta, es una pista muy, muy linda, increíble hacer una vuelta rápida, sobre todo la vuelta de clasificación, es impresionante porque salís de boxeo en la primera vuelta, me pasó el viernes, giramos el jueves, el viernes clasificamos, y salís a pista y decís, bueno, ya estoy al límite, ¿no? Y todavía te falta un segundo y medio, un segundo y medio, y después tenés que ir a buscar ese segundo y medio, y de repente va apareciendo, o sea, es casi imperceptible al manejo, pero aparece, y bueno, ese segundo y medio es el que al piloto novato dentro de Macao le cuesta tanto, y bueno, hay que ir al límite, hay que ir muy cerca a las paredes, conectando el acelerador muy temprano, es un poco bastante de confianza también sobre uno mismo y sobre el auto, pero bueno, los que le digo esto, sobre todo la clasificación en Macao es muy impresionante, así que lo disfruté mucho. Esteban, buenas tardes, ¿qué significa ganar en Macao si hay alguno que no está muy vinculado al automovilismo y está escuchando la nota? Y es como que es el sumum de las pistas callejeras a nivel mundial, o sea, esta fue la sesenta y cinco, la sesenta, bueno, la sesenta y cinco, ¿cómo se diría ahí, Andina? Se sexta, qué duda. Sí, sesenta y cinco, es fácil, sextuagésima quinta, ¿sesenta y cinco? Sí, muy bien, ahí está. Lo que es saber, ¿no? Más complicada, setenta y cinco que tenés que meter la P en el medio, viste, en lugar de la X. Es una boludez, tenés que ganar diez más seguida y después la hacemos setenta y cinco. Bueno, cuando tenga cuarenta y tres, vamos a hablar de eso. No, no, y les decía que es una pista callejera que siempre fue igual desde toda la vida y que todos los pilotos consagrados han corrido en esta pista y, bueno, obviamente andar bien acá significa mucho por esto que les digo, ¿no? Porque es una pista muy, muy difícil a la hora de hacer una vuelta de clasificación, o sea, hay que mantenerse cerca a las paredes pero no pegarle, tiene toda una parte de la montaña que es una curva atrás de otra. Es muy linda y muy técnica y muy difícil, muy, muy difícil. Y, bueno, si le errás no tenés márgenes, no hay escapatoria como en cualquier circuito callejero. Así que el significado, bueno, cada uno le puede poner el que uno quiera, ¿no? Pero es como una selva en medio de la ciudad y tenés que ir ahí descubriendo los límites en cada vuelta. Mati Polio de Odele. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a un tonazo porque estábamos entre los dos pero lo dejo, dale. No, porque ya hablábamos de Macao también, este fin de semana, Esteban, se vio un accidente fuertísimo, la verdad, de lo más fuerte de los últimos tiempos. Y quería saber qué opinás al respecto porque también se abrió un poco el debate, ¿no? Con eso, si se debe seguir corriendo, si no se debe correr. ¿Qué opinás al respecto vos? Ah, bueno, yo opino que el automovilismo es un deporte de riesgo, primero y principal, hay que entender eso. O sea que unos vienen tratando de ganar o defender una posición a 260 kilómetros por hora en cualquier circuito. Después, obviamente, los niveles de seguridad han mejorado mucho y esta pista tiene grado 3 de la FIA. Obviamente, puede ser que esté un poco al límite en lo que son las vías de escapatoria. Y bueno, si sucede algo así, tan extremo, puede tener consecuencias. Pero puede pasar en cualquier parte, en cualquier pista dentro del automovilismo, sobre todo callejera. Es muy difícil de evitar este tipo de situaciones. Cuando un auto se engancha a 250 y queda sin control, y bueno, lo que pasa, ¿no? O sea que agarra justo un piano banana que lo hace decolar un poco, agarra al otro auto que lo hace decolar aún más, agarra la defensa de contención que decola más y termina 4 metros por encima de donde arrancó todo. O sea, es casi, pasa una vez en un millón. Pero bueno, gracias a Dios, la piloto está bien, todos los que se vieron involucrados están fuera de peligro. No está bien, digo, al menos está fuera de peligro. Y bueno, habla bien, en cierta manera, un poco la suerte también ayudó, pero las medidas de seguridad fueron bastante buenas. El auto aguantó muy bien. Pero bueno, fácilmente podría haber sido una tragedia. Y por lo que entiendo también, para el año que viene, Macao va a sufrir algunas modificaciones. Ya que la Fórmula 3 va a ser lo que es hoy la GP3. Y si tienen la intención de seguirle haciendo Macao, que van a ser autos más rápidos, ya la pista tendría que pasar a ser nivel grado 2. Y tiene que haber algunas diferencias en las vías de escape. Entonces, por lo que entiendo, eso sumado al accidente de esta chica, creo que va a sufrir algunas modificaciones. Lo cual siempre es bienvenido, ¿no? Esteban, volviendo a tu victoria en Macao, en cuanto que quedaste grabado en el historial. Tenés una especie de imán con circuitos icónicos, ¿no? Porque ganaste en Urbain, bueno, Macao, estoy relojeando acá, Spa, Hockenheim, Monza, Silverton, Cinema Alejo, Indianápolis, El Sonda acá. O sea que, donde hay algo que es histórico, va, voy, ganás. Termas. Termas también, claro. Sí, bueno, o sea, se me han dado las situaciones de poder ganar en esas pistas. Bueno, también he ganado en otras pistas que capaz no son tan icónicas, pero sí, lo importante es poder haberlo logrado en este tipo de circuitos. No, bueno, no es ningún imán ni ninguna motivación extra. Son simplemente situaciones que se fueron dando y que traté de aprovechar las oportunidades. Pero bueno, una victoria es una victoria en cualquier otra pista también, que suma para un campeonato. Y bueno, en este caso sucedió en estas pistas, haber destacado esta carrera de Macao, la verdad, tenía muchas ganas de poder lograr un triunfo. Y capaz que te genera una motivación, no una motivación, pero sí saber que estás dando un desafío especial. Bueno, nada, el nivel hay que tratar de elevarlo al máximo y tratar de destacarse. No digo que en otras pistas no, pero bueno, capaz que el nivel de dificultad hace que tengas que ir un poco más y, bueno, lo podés lograr a base de mucho trabajo en detalles, etc. Bueno, se me dio, así que agradecido a Dios y mejor así. Con todo esto que tallaba Rondi recién, tus victorias en grandes circuitos, tus comienzos también internacionales muy buenos, ¿crees que ha sido injusto quizás el automonismo argentino con vos? No, no, yo nunca no tomo nada injusto, no tomo nada personal, simplemente lo tomo como experiencia para aprender y a través del automovilismo argentino aprendí muchas cosas. No creo, aparte el automovilismo no puede ser injusto si no tiene decisión propia el automovilismo, somos nosotros el automovilismo. Muy bien, yo creo que nosotros, el ambiente del automovilismo argentino... Pero es un deporte injusto muchas veces, ¿eh? Ah, sí, obvio, más que nada, bueno, sí por todo, puede ser por medio mecánico, por los que están abajo del auto también. Ingrato, es un deporte muy ingrato, es cierto, es una pasión muy grande que se siente a los que están involucrados, pero sí, es un deporte ingrato porque depende de un medio mecánico, yo siempre digo, o sea, si yo pudiese elegir nuevamente, probablemente hubiese elegido ser tenista, porque a mí las cosas las trato de que sean concretas, o sea, de que si algo es que sea y si no es, o sea, tratar de que sea blanco, negro, que haya los menos grises posibles, y bueno, en el tenis la pelotita pica adentro, es buena, pica afuera, es mala, en el automovilismo hay mucha zona gris y un tercer elemento que es el medio mecánico. Esteban, bueno, ser piloto... Pero es mi pasión, pero aclaro que es mi pasión el automovilismo, por eso estoy tan contento y tan feliz de poder vivir lo que me gusta, ¿no? Sí, y mal no te va, che. Sí, siendo piloto Honda te permitió estar en el GT, de hecho estuviste probando el GT3 de Honda en estos días, luce en las redes sociales la foto, bueno, de hecho cuando corriste te vimos también acá por internet, luce impresionante, ¿qué se siente arriba de ese auto? Sí, sí, es una nave hermosa, hacía un tiempito que no me subía y lo hice ahora en las pruebas acá en Barcelona, justo me calzó bárbaro porque tenía ya pensado probar, o sea, dentro de Jazz está el proyecto de WTCR y el proyecto de GT3, son, digamos, van paralelo, pero cada uno por separado, y justo calzó que llegaba acá a Barcelona y llegué y me subí a la tarde y ayer también giramos, y bueno, nada, cada vez que me subo es muy lindo, o sea, tiene una sensación de potencia, de grip, es lo más parecido a un fórmula que pueda haber, tiene ABS, control de tracción, con el ABS frenás muy, muy fuerte, se meten alrededor de 120 bares en el pie de freno, o sea, tenés que meter, toda la fuerza que tenés la aplicás al momento de frenar, y podés entrar dentro de la curva frenando por el ABS, entonces, va rápido, y bueno, hay que trabajar en el desarrollo del auto, ahora viene una homologación nueva, donde estamos probando, o sea, ya se hizo un desarrollo aerodinámico diferente, estamos probando también diferentes tipos de configuración de ABS, y bueno, todas esas cosas se estuvo probando ahora estos días, y se seguirá probando durante el principio del año que vivía en el Damián. Cuando te tocó correrlo, estaba prácticamente crudo, porque eran las primeras vueltas en carrera, y un sexto puesto estuvo bastante bien, o sea, que tiene mucho potencial. Sí, sí, bueno, el debut lo hice, no, hice tres carreras este año, el debut lo hice en Red Bull Ring, una carrera de dos pilotos, y después fui a las 24 horas de Spa, y después la última carrera fue en Italia, en Monza, en el GT Open, donde ahí terminamos sexto y séptimo, si no me equivoco, tiene potencial el auto, pero bueno, hay muchas marcas que tienen muchísimos años dentro de la categoría, está muy perfeccionado todo, cada auto tiene su pro y su contra, pero bueno, obviamente está muy competitivo, o sea, dentro de medio segundo están todas las marcas, así que sí, hay que trabajarlo, hay que elaborarlo en detalles, y bueno, tratar de evolucionarlo para que sea un auto ganador, ojalá lo antes posible. Bueno, y a Guerrillo, ¿qué le queda por este año? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué quiere hacer, digamos, fuera del automovilismo, o si tenés reuniones? ¿Qué pasa ahora? No, le decía a mi mujer, antes de ir a Macao, nos tomamos cuatro días después de la carrera de los 200 kilómetros, me fui cuatro días a Filipinas, que ella ya estaba ahí con mi ingeniero y la mujer también, y le decía, si llegamos a ganar en Macao, es un 10 el año. Bueno, así que es un 10, la verdad que fue un año muy bueno en lo deportivo, en lo personal. ¿El mejor de tu carrera deportiva? En lo familiar. ¿Cómo? ¿El mejor de tu carrera deportiva? Y dentro, creo que junto con el 2010 fue muy bueno. Sí, yo creo que el 2010 fue un año excelente también. ¿El del Indy Light, no? No, porque ese fue bueno también. No, no, no. Ese fue bueno también, pero el 2010 fue el que terminé ganando siete fechas de las 10 u 11 de corrida de las World Series. Sí, señor. Y pelear en el campeonato hasta la última fecha, más allá que no lo gané, pero deportivamente cada vez que estábamos en pista estábamos muy bien. Y este año fue muy bueno, o sea, dentro de, a ver, dentro de todas las cosas que han pasado, siempre pudimos sobreponernos y volver. Y aprendí mucho en lo personal también. La verdad que fue un buen año también con lo familiar, o sea, dentro de todo, conceptualmente me siento muy bien. Y nada, ahora lo último capaz que puede llegar a suceder es, probablemente una carrera de estocar la última, todavía no lo sé. Estoy esperando la decisión de mi sponsor, que está acá, de Hero, a ver si me confirman para la última carrera de estocar en Interlagos. Y después, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa. Si voy, va a ser para el 9 y después me vuelvo a Argentina y si no me voy a volver antes. Depende de eso, me lo van a confirmar ahora estos días. Y un año en el que también te diste el gusto de que Honda regresa a la categoría y sea con vos, ¿no? En Super TC2000 estoy hablando. Sí, 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 estuvo muy buena la experiencia en el Super. Me sentí re cómodo dentro del equipo con Bichín, con Sebastián Martino. Todos los chicos, muy buena onda y súper profesionales, muy dedicados, muy buen ambiente. Sabíamos obviamente que iba a ser un debut del auto, simplemente un debut y ojalá con la posibilidad de que Honda también siga ligado a Bichín y dentro de la categoría en un futuro. Pero bueno, fue un debut muy bueno. Estuvo muy buena la experiencia. Bueno, Esteban, te agradecemos obviamente este contacto. ¿En qué zona de Barcelona estás? Ahora estoy en Diagonal Mar, un poquito, digamos, de la ronda litoral, yendo como para el lado del norte, nada, del centro 5 o 10 minutos. ¿Udican? No fui, lo conozco. Más o menos, o sea, yo conozco más el centro, pero bueno. Pero sí, para el lado que me dijiste, sí. Es como pasar del centro, pasando del puerto olímpico, serán un kilómetro y poco por ahí. Sí, señor, para el lado de, saliendo por el lado de Plaza España, Montjuic, para ahí, para allá. No, 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 ahí estás para el sur, justamente. Ah, al revés todo. Lo agarré al revés, me dieron vuelta la ciudad, para el lado de Plaza Cataluña, para el otro lado. Claro, o sea, vos salís de Plaza Cataluña, digamos, vas de Plaza Cataluña para el mar, y en el lugar para la derecha, que vas para Montjuic, y te vas para la izquierda. Del monumento Colón para la izquierda, mirándolo de frente. Hacerte una, ahí está. Ahí está. Bueno, che, gracias por la ayuda geográfica también, y buen año, te felicito, y lo mejor, para lo poco que queda, lo mejor tenés que volver a Brasil, como bien decías, que mal no te fue, porque hiciste una linda remontada desde boxeo, ahora que me acuerdo. Sí, esa fue una, creería que fue una, si no fue la mejor, bueno, la mejor diría que fue esta de Macao, ¿no? Pero la pongo en el top 3 de mi carrera de este año. Más allá que no hice podio, pero fue un carrerón. Tremendo. Salieron todas. Tremenda. Bueno, Esteban, parecemos los chachaleros, nos despedimos cada rato, esta vez de verdad. Sí. Un abrazo, viejo, y gracias, ¿eh? Gracias, chicos. Saludos grandes. Nos vemos.